Vamos por esta, bolso, vamos por esta, 0 a 0, busca el primero, le pega a Ocampo, el tiro de esquina, primer palo, el cabezazo, gol, 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 Bergesio, gol, de Nacional, cuando no, el capitán Bergesio, gol, de Nacional Bergesio, que se golpea el pecho, señala el escudo, después del buen tiro de esquina de Brian Ocampo, ahí está Bergesio, en el primer palo, en un partido donde Nacional dominaba territorio y pelota, era el amo y señor del partido, pero nos faltaba generar situaciones de gol más claras, y miramos, la pelota parada otra vez, tiro de esquina, bien tirado, entre unión de la delgada y Escarone, borde interno, pierna derecha, Rosca, le pegó Campo al primer palo, anticipó Bergesio con el palietal derecho, ventió a Cardoso, sobre el arco, la Escarone pasó a ganar Nacional, a los 40 minutos del primer tiempo, grita a los bolsos, gol del bicampeón que pelea la apertura, Nacional no más. Justo y merecido el gol de Nacional, era más, había sido más a lo largo del primer tiempo, justificado este gol de Bergesio, un notable, pero un notable, una notable corrida hacia el primer palo, una diagonal tremenda, para encontrarse con ese muy buen centro de Ocampo y meter ese nucazo, la peinó, no importa, con lo que sea, Nacional encuentra lo más difícil en esta clase de partidos, que hay que hacer el primer gol, abre el partido, abre el rival, ojalá que sea el primero de varios, porque Nacional estaba trabajando para estar ganando, encuentra este primer gol en un momento clave, en el cierre del primer tiempo, que traiga la tranquilidad y que traiga el triunfo. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Es tiro libre para Deportivo Abandonado, que va a caer en el área de Nacional, ganamos 1 a 0, ojo con esta, ahí la tiran al área, saca ahí bien cantera, intenta el contragolpe Nacional, amortiguó y se escapó Leandro Fernández, son tres contra dos, y nace el segundo, lo puede liquidar Nacional, Fernández toca para Cándido, Cándido en posición de ataque, otra vez para Fernández, está... ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Del bailaré! ¡Que baile, que baile Fernández! extrañábamos los bailes de Leandro Golazo de Nacional Leandro Fernández y un contragolpe letal notable Nacional con un contragolpe que fue todo Leandro Fernández amortiguó bien al defensa rival, se escapó y arremetió pasó la mitad de la cancha en velocidad 3 contra 2, le hizo muy bien tocó para Cándido que en la izquierda de primera, devolvió para Fernández y en la media luna en carrera, pisando el área y de primera, le pegó de cachetada ahí, de borde interno pierna derecha un sutil toque para que se meta por encima de Cardoso en el ángulo superior de izquierdo para liquidar el partido, Leandro Fernández extrañábamos los bailes los bailes y los goles de Leandro Nacional 2, Deportivo Maldonado 0, Nacional quiere la apertura lo pelea, segundo atrás de plaza, Nacional lo va Moreira el relator tricolor Nacional lo va lo habíamos destacado durante todo el partido venía levantando su rendimiento era un buen partido de Fernández mucha movilidad, mucha actitud para encarar cada ataque en Nacional y esto le viene bárbaro muy necesario este gol de Fernández en un momento otra vez clave del partido cuando Maldonado había crecido ya la ventaja y la diferencia futbolística era muy corta se nos habían venido arriba una contra letal y una definición exquisita de Fernández la pelota al ángulo para darle confianza a un jugador importante que Nacional en este partido creo que comienza a recuperar viviste el gol con pasión tricolor